No somos muy de exagerar en este informativo, pero es un auténtico escándalo. Es de las peores noticias del año. Y la vamos a contar. Miren, en la vida, como en la política, nada es gratuito. Todo tiene un precio. Bien lo sabe el presidente del gobierno, que a cambio de aguantar ahí en el poder, lleva años pagando a sus socios el precio que le ponen por delante, sea cual sea. Y en el ánimo de camuflar muchas de las sesiones que lleva años haciendo nuestro presidente a sus socios, uno de los argumentarios que con bastante éxito, por cierto, ha logrado instalar el sanchismo en el imaginario colectivo español es que esos socios Esquerra, Bildu, Junts, en realidad están extraordinariamente comprometidos con la agenda social del gobierno y con el bienestar de todos los españoles en materia de pensiones, vivienda o servicios públicos como sanidad o educación. Lo cierto es que los socios siempre, siempre, le han dejado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, han quedado bastante claros cuáles son sus prioridades y además se lo han dicho, por ejemplo, en el Congreso mirándole la cara. ¿Cree que me importa la gobernabilidad de una España que tiene a mi hermana y a mi gobierno en la cárcel y en el exilio? Personalmente, me importa un comino la gobernabilidad de España. Esta voz que escuchan corresponde al año 2020, pertenece a la diputada de Esquerra Republicana de Cataluña, Dolors Bassa, recordándole a Pedro Sánchez cuál era la prioridad de su partido, que su hermana y los independentistas encarcelados salieran de prisión, cosa que sucedió primero con los indultos y luego más tarde con la amnistía. Los socios pedían el fin del encarcelamiento de los suyos y efectivamente eso fue lo que lograron. Miren, cada vez que ETA ha dado un paso hacia su propio final, ha sido siempre como contrapartida a algún tipo de acuerdo. Esto ha sucedido cada vez que ha habido alguna negociación, por ejemplo, de Arnaldo Otegi, que es ETA, pues si no, no andaría pidiendo a su manera perdón en nombre de los terroristas. Y como nada es gratis y como Bildu también pone un precio, ya les contamos el jueves pasado que Pedro Sánchez le ha entregado a Otegi la reforma de la Ley de la Seguridad Ciudadana que regula el trabajo de la Policía y la Guardia Civil y que antes, porque lo repasamos, les permitió la redacción de la Ley de Memoria Democrática o la expulsión de la Guardia Civil de Pamplona, el fin de la dispersión de los presos de ETA o el Ayuntamiento de Pamplona. Bueno, pero faltaba algo más. ¿Qué faltaba? Faltaba saber qué le iba a dar Pedro Sánchez a Bildu a cambio de su investidura, cosa que nunca se nos dijo en aras de la famosa transparencia. Y faltaba la gran reivindicación de la banda terrorista ETA y de Otegi desde hace décadas que es la liberación de los asesinos encarcelados. Miren, en el año 2022 se publicó en el Confidencial la siguiente noticia. La izquierda a Berchale plantea un plan B para liberar a 50 etarras, reformando una ley con la que busca descontar el tiempo que pasaron esos etarras en cárceles francesas y que se lo quiten del tiempo que están aquí en las cárceles españolas. Se descuentan condenas, vamos. Para hacerlo, lo que proponía la izquierda pro-etarra era la derogación de varios artículos de una ley, la ley 7-2014. Quédense con esto que es importante, ley 7-2014. El gobierno se reunió entonces, 2022 decimos, con las asociaciones de víctimas que estaban escandalizadas ante la publicación de esta noticia y les prometió que no haría ninguna maniobra para beneficiar a los presos etarras a través de esta ley 7-2014, que es la que ahora el gobierno modifica por la puerta de atrás. ¿Cómo? Miren, hoy cuenta el confidencial que Chapote, el asesino de Miguel Ángel Blanco, y 10 etarras más van a quedar en libertad en los próximos meses y que posteriormente van a quedar en libertad otros 30 asesinos más gracias a que el gobierno ha colado en una ley una reforma que permite acortar sustancialmente las penas a estos asesinos, ley 7-2014. Para lograrlo, el gobierno lo que hizo fue desactivar una parte del código penal, ley 7-2014. Ya es curioso, ¿verdad? Justo lo que pedían los presos etarras, lo que pedían las asociaciones de presos, lo que pedía Otegi y lo que pedía todo el entorno de la banda terrorista ETA. Lo que pedía, por cierto, también porque estaba de acuerdo el partido nacionalista vasco. Esta ley 7-2014 impide que las penas cumplidas por los terroristas en Francia se descuenten de las que se cumplen en España. Y la reforma se hizo por el método tradicional sanchista, es decir, sin informes del Consejo de Estado o del CGPJ o del Consejo Fiscal. Absolutamente nada. El texto inicial se votó en el Congreso de los Diputados. 346 votos a favor. Se lo zamparon el PP y Vox, que votaron a favor. Y las modificaciones que benefician a los etarras se aprobaron luego más tarde. Esas modificaciones se aprobaron en la Comisión de Justicia. El PP las apoyó. Vox no. Pero no porque se dieran cuenta, sino porque alegaron que no iban a apoyar nada que viniera de un autócrata, es decir, de Pedro Sánchez. Estaban a por uvas los dos partidos políticos y el gobierno se la coló. Ahora depende del Senado echar esto abajo, cosa improbable porque en la ponencia, ahí en el Senado, el PP y Vox tampoco se dieron cuenta. Se ha tenido que dar cuenta la prensa. La noticia que ya es lo suficientemente escandalosa adquiere un valor todavía más vivo, color más vivo. Sí le añadimos cierto contexto. Verán, miren, año 2021, 18 de octubre. Han pasado casi tres años. Arnaldo Tegui está en plena negociación presupuestaria. Y hay algunos en Bildu que están cuestionando el apoyo casi gratuito que concedía a Pedro Sánchez. Y fue entonces cuando Tegui, delante de los suyos, en un acto de estos en los que, delante de los tuyos, te vienes arriba, respondió esto en Vasco. Decía, nosotros tenemos a 200 presos dentro, y estos tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar los presupuestos, pues los vamos a votar. Así de alto y así de claro os lo decimos. Los votaremos, los votaremos, sin ningún problema, punto. Y lo haremos muy tranquilos, muy, muy tranquilos. ¿Por qué? Porque eso, sacar a los presos de la cárcel, lo tenemos aquí, como dirían los horteras en el frontispicio. Y decía Otegi, decimos, hostia, hostia, este es el momento. Es un momento crítico, es un momento difícil, es un momento importante y vamos a ponerlo todo ahí, vamos a ponerlo todo ahí. Los sindicatos nos darán caña y otros también. Pues muy bien, muy bien. Pues muy bien, muy bien, decía Otegi. Y Otegi explicó que si no llegan a tener a sus presos en la cárcel, vamos que ni por asomo actuarían así, ni por el forro. Eso dirá capaz preso en Gaia con... Decía, si no tuviéramos 200 presos dentro, no actuaríamos del mismo modo con este gobierno, ¿eh? Ni por el forro, ni por el forro. Bueno, lo tenía bastante claro Arnaldo Otegi. Pero, ¿qué decía el gobierno en aquellos días? Dos días después de estas declaraciones que hemos escuchado, le preguntaron a Pedro Sánchez en el Congreso si estaban negociando la salida de presos de ETA de las cárceles. Señoría, respondiendo a su pregunta, es un no rotundo. Señoría, usted sabe perfectamente cómo funciona el Estado social y democrático de derecho en España y lo que impera es el imperio de la ley. También le preguntaron al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. No hay ninguna contrapartida. Un Estado de Derecho, una sociedad firme, seria, basada en valores democráticos, únicamente tiene un principio, la aplicación de la ley. Eso es lo que dignifica al Estado y lo que le hace fuerte. En un Estado de Derecho no hay contraprestaciones que vulneren la ley. No existía ninguna contrapartida, pero durante meses, todos los viernes, esto lo explicó Dieter Brandau con puntualidad meridiana, todos los meses, los viernes, uno tras otro, el gobierno siguió acercándolos a las cárceles vascas. Uno tras otro, poquito a poco, un goteo constante. Y en septiembre del año 2022, el gobierno acercó a las cárceles vascas, a Chapote o a Enri Parot. Por esto también le preguntaron al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Aquí no está cambiando nada, no se están recortando las condenas, van a cumplir íntegramente las condenas todos estos presos. Lo que está haciendo el gobierno de España es cumplir con la legislación penitenciaria. No está habiendo acercamientos colectivos, como sí hubo en otras ocasiones cuando gobernaba el Partido Popular. Son acercamientos individuales, que cumplen con la legislación penitenciaria, que están bajo el escrutinio y el control del Poder Judicial, como no puede ser de otra manera, y que además nosotros informamos de manera transparente a las asociaciones de víctimas, a los medios de comunicación y a los grupos parlamentarios. Hoy las asociaciones de víctimas, enseguida las vamos a escuchar en este informativo, se sienten engañadas, decepcionadas. Llevan unos años así. Pero probablemente lo de hoy sea la gota que colme el vaso, porque claro, ver a Chapote en la calle dentro de unos meses, como que a las víctimas, algunas, a la mayoría, les produce algo de repugnancia, ¿verdad? Decía Pedro Sánchez que informan puntualmente a los grupos parlamentarios y a las víctimas. Pues miren, justo a los que se ha engañado. Había transparencia, se lo estaban contando a todos. A las víctimas se les prometió que la ley 7.2014 no se iba a tocar. Ahora resulta que sí, que se va a tocar. Sanchismo en estado puro. Hombre, engañar a las víctimas del terrorismo es un salto cualitativo, ¿verdad? Por eso, esta noticia es un verdadero escándalo. Y es cierto, nada es gratis. Y si Pedro Sánchez tiene que pagarle a Bildu para sostenerse en el poder, ¿qué más da que sea con la liberación de 50 etarras como contrapartida? Es noticia, con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.